Ocho de la tarde, hora central europea, es el momento de mirar al panorama internacional. Empezamos por la OTAN, que alerta de que los lazos entre Rusia, Corea del Norte y China están amenazando la paz mundial. Estefanía. Son declaraciones del presidente de la Alianza de Marrute. La cooperación de Rusia con Corea del Norte, Irán y China amenazan a Europa y a la región indopacífica. Lo ha manifestado junto al presidente francés Emmanuel Macron en París. También ha hablado sobre la guerra de Ucrania. Insisten en permanecer unidos, Europa, América del Norte y socios globales para mantener a Kiev en la lucha. Para la seguridad de sus ciudadanos necesitan una Ucrania fuerte, Europa fuerte y alianza fuerte. Son palabras de Emmanuel Macron, que instaba a los países occidentales a intensificar su ayuda a Ucrania en su continua lucha contra Zelensky. Por cierto, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha viajado hoy a Bruselas para discutir un mayor apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia con funcionarios tanto de la Unión Europea como de la OTAN, según ha informado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. En ese mismo comunicado adelantan que se espera que el secretario de Estado se reúna mañana miércoles, tanto con la OTAN como con sus aliados europeos. Y nos quedamos precisamente con la mirada puesta en Estados Unidos, porque vamos conociendo poco a poco los nombres que van a acompañar a Donald Trump en ese gabinete 2.0. Mike Walls es el que suena ya, bueno, el que ya está confirmado como asesor de seguridad nacional. Y solo un apunte, este asesor de seguridad nacional, Walls, tiene un perfil que hace unos instantes, hace apenas unos minutos, Daniel Fernández en su análisis nos lo desgrada muy bien. Nos decía que Trump se está centrando mucho en Florida, en el estado de Florida, para hacer nombramientos. Marco Rubio, secretario de Estado, ya ha sido nombrado, es senador de Florida. Y Mike Walls también ha estado presente en Florida como representante republicano. ¿Qué más tenemos que saber de Mike Walls, Estefania? Pues según el presidente electo, según Donald Trump, Walls es un experto en amenazas planteadas por Rusia, China, Irán y el terrorismo global. Tiene un perfil muy concreto. Según Trump, Mike Walls ha sido un firme defensor de su agenda política exterior de Estados Unidos, primero del Make America First Again, y sostiene Trump que será un defensor de la búsqueda de la paz a través de la fuerza. Lo ha escrito Donald Trump, lo ha confirmado en un comunicado. En Oriente de Próximo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envía un mensaje a su pueblo. Y pide que no pierda la esperanza, afirmando que el régimen del país iraní teme a su propio pueblo, más que Israel. En un mensaje de vídeo publicado en X, en la red social, Netanyahu ha criticado al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Yamenei, por lanzar el ataque con misiles contra Israel el 1 de octubre, describiéndolo como un desperdicio de capacidad económica. Otro ataque de ese tipo, dice Netanyahu, paralizaría la economía iraní, advirtiendo que el ataque de octubre ya le costó a Teherán 2.300 millones de dólares. Netanyahu expresa su esperanza de que iraníes e israelíes puedan algún día construir un futuro basado en la paz y en la prosperidad, pero advierte, eso sí, de que eso lo será después del fin del actual régimen iraní. Mensaje contundente, por tanto, de Netanyahu hacia Irán. Mientras tanto, la Unión Europea dice que va a aumentar el apoyo climático a 31.000 millones de dólares. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hecho un enérgico llamamiento a la Unidad Mundial y advierte contra el ciclo del imperialismo violento que pueden empeorar los fenómenos climáticos. En la COP29 también han hablado el primer ministro británico, Keir Starmer, que fija un nuevo objetivo climático para 2035. Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 81% para tal año al comprometer al país con un objetivo climático más ambicioso en la cumbre de Naciones Unidas. El nuevo objetivo, por tanto, se ajusta a la recomendación de un comité de asesores climáticos que el mes pasado ha afirmado que el objetivo debería superar el actual recorte del 78% de las emisiones medido con respecto a los niveles de 1990. Y por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha criticado a los países más prósperos en la COP29 por no aportar lo suficiente. Dice que su país, que Bielorrusia, sí está cumpliendo con sus objetivos climáticos y ha reprochado al presidente francés, Emmanuel Macron, su ausencia en Bakú. Mientras tenemos que mirar a España, en medio de la crisis de la Dana, precisamente por aprender de errores, Valencia ha anunciado que suspende las clases este miércoles en toda la ciudad por el aviso de fuertes lluvias. Otros 40 municipios de la provincia también han avisado de la cancelación de las clases por el mismo motivo. Según las recomendaciones del 112 y del Centro Municipal de Emergencias, se ha suspendido la actividad de los centros sociales, centros de mayores y tercera edad, así como centros ocupacionales. Además, el consistorio ha recomendado que los voluntarios no acudan a las pedanías este miércoles, ya que solo se mantendrán los servicios de emergencia que siguen trabajando. El ayuntamiento recuerda a toda la población en el mensaje que extreme precauciones y evite desplazamientos que no sean necesarios ante el aviso por fuertes lluvias sobre la ciudad. Y mientras tanto también Teresa Rivera, protagonista porque interviene en el Parlamento Europeo para ser examinada como candidata a vicepresidenta de la Comisión. La Eurocámara examina los pesos pesados de la nueva Comisión, incluida Teresa Rivera, la candidata a vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, así como responsable de competencia. Teresa Rivera es examinada hoy en una audiencia en el Parlamento Europeo, en una sesión en la que también se evaluará a la Estonia, Kasia Kalas, como nueva jefa de la diplomacia de la Unión Europea. La ministra española está respondiendo desde las seis y media y durante tres horas a las preguntas que formularán las comisiones de asuntos económicos, medio ambiente, salud pública, industria, investigación y energía, así como a una pregunta de otras cinco comisiones que intervendrán en calidad de invitadas. Las fuentes del equipo de Rivera aseguran que llega a esta audiencia con ilusión y responsabilidad.